¡Hola! Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer papel reciclado. Es muy sencillo, fácil y divertido para hacer. ¡Vamos a empezar! Para este proyecto vamos a necesitar la licuadora. También necesitamos un recipiente con agua. Necesitamos papeles de periódico que ustedes quieran reciclar. Pueden ser periódicos, pueden ser hojas que ustedes ya no las van a usar que quieran reciclar. Necesitamos también una fuente. En este caso voy a usar esta pequeña fuente de plástico. El plástico me resulta mejor que el vidrio o que el metal para secar el papel más rápido. Y necesitamos una espumadera de cocina. ¡Vamos a empezar! Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a dejar remojando nuestro papel. Esto yo lo voy a dejar 48 horas remojando. Ustedes pueden ponerle todos los pedacitos de papel. De esta manera. Y vamos a dejarlo por dos días. Si ustedes quieren dejarlo unos días más, un par de días más, pueden dejarlo para suavizar nuestro papel. Bueno, y ahora vamos a poner dentro del vaso de la licuadora nuestro papel que estuvo remojando dos días. Está en agua. Está bastante suave. Si ustedes quieren lo pueden dejar remojar un par de días más, pero esto es suficiente. Y entonces lo vamos poniendo de a poquito. Le ponemos el agua. Traten de ponerle una cantidad generosa de agua para que no se les atore a la hora de licuar. Vamos a picar un poquito más el papel para que ayude a nuestras cuchillas de la licuadora. Vamos a ponerle un poquito más. Yo creo que este es suficiente para licuar y vamos a comenzar a licuarlo. Bueno, si ustedes ven que les falta un poquito de agua, le pueden aumentar un poquito más de agua. Y lo van a hacer girar hasta que tengan una pulpa espesa, así como ven aquí. Aquí también ustedes le pueden poner colorante. Si es que ustedes quieren hacerlo de colores, con el colorante de cocina se puede colorear muy bien el papel. Este colorante vegetal que es para los alimentos. O si no, también lo pueden hacer con témpera o acuarela. Bueno, ya que tenemos entonces nuestra pulpa licuada, vamos a tomar nuestra espumadera y vamos a vaciar de esta manera la pulpa de papel licuada. Y la vamos acomodando de esta manera en nuestra fuente. Así. Tratando de hacerla lo más delgada posible, sin embargo, que mantenga el grosor necesario como para que nuestros trabajos queden bien sostenidos. Entonces, vamos a ponerle un poquito más. Vamos a ponerle un poquito más. Y con la toallita, nos vamos a poner a secar y a quitar el exceso de líquido de la superficie. Ustedes pueden hacer esto e ir exprimiendo la toalla hasta que esté bastante seco. Bueno, y esta es mi parte favorita, que es cuando ya esto está seco. Yo lo dejé secar durante cinco días. Ya secó bastante bien. Y entonces, simplemente lo vamos a levantar con mucho cuidado de las esquinas. Prácticamente esto se levanta solo. Miren, por este lado quedó muy bien. Este es un papel que nos permite incluso dibujar o pintar arriba. Queda como un papel bastante especial para nuestros trabajos. Con un relieve muy lindo. Incluso se pueden hacer tarjetas de invitación para matrimonios, quinceañeros. Utilizando este papel queda muy bonito. Espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó. Y suscribirse a mi canal. Los invito a mis canales de Facebook. DIY Maggi Videos Tutoriales SF. La Casa de Cartón Tutoriales para Niños. Y el nuevo Facebook donde están todos los videos. Que se llama Maggi Videos Tutoriales. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!